¡Hermoso! ¡Soramente está! ¡El hijo que es un corillo! ¡Vete! ¡Está celoso! ¡Esta vino una par de la princesa! ¡Esta vino una par de las frías, ¡No le mando a los niños! ¡Se trajo del brillo, ¡Nos arriben! ¡No es que les ganas! ¡Vete! ¡Está venido una par de las frías! ¡Vete! ¡Se riega! ¡Soramente está! ¡Vale! ¡Soramente está! ¡Soramente está! ¡Está rentando! ¡Soramente está! ¡Soramente está! Bella, mi piel de sombra vos causté, Bella, en mis brazos de Dios, con patita el amor de las verdades del amor. Bella, floreció bajo la luna, Bella, renacció para mi afán. Los armonistas de la cruz y el sincerno, de mis pasados, los diagones, a perdimos la armonía. Bella, floreció bajo la luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!